Muere la actriz de Laura Flores a los 58 años.La actriz Laura Flores ha muerto a los 58 años por un fallo renal relacionado con complicaciones relacionadas con la diabetes, de tipo 1, que padecía. La artista lleva varios años luchando contra las secuelas que provocaba su enfermedad, que le deterioró gravemente su salud en los últimos meses. Punto la noticia, la ha hecho pública su hija Danielle del Cielo, quien reveló que su madre murió el este sábado 11 de diciembre en un hospital de Reynosa, donde vivía. Queremos expresar nuestra inmensa gratitud por las muestras de afecto y condolencias que hemos recibido de la gente, declaró ATMZ. Poder entretener, llevar luz y felicidad al público fue parte imprescindible de su vida. Estaba muy orgullosa del trabajo que había hecho en la industria cinematográfica, agregó la hija de la actriz. Teníamos fe en que todo iba a salir bien, pero no ha sido así. Nuestros corazones están destrozados y la vida nunca volverá a ser la misma. Esta colecta se destinará a los gastos imprevistos, facturas y deudas a los que nos enfrentamos. Escribió la hija de Laura Flores en la web de crowdfunding. Su nombre completo es Laura Aurora Flores de las Heras y nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas. Es una actriz, cantante y conductora mexicana, considerada una de las mejores actrices del drama. Empezó su carrera artística con el grupo Hermanos y Amigos. El grupo realizó extensas giras por México, Holanda, Alemania y España por tres años. Después de un tiempo, Laura decidió embarcar la carrera de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA. Su primera oportunidad de actuar un papel en la telenovela El Combate, protagonizada por Ignacio López Tarso. Eso es algo que empecé en México hace muchos años, por ahí de 2008 o 2009 yo empecé el negocio, le metimos un dineral, un amigo veterinario y yo. No sabes qué bonito nos estaba quedando una veterinaria, esto en la zona esmeralda, expresó la actriz. Su nuevo proyecto parecía prometedor, pero terminó convirtiéndose en el inicio de uno de los peores momentos de su vida, pues un grupo delictivo amenazó de muerte a su hija luego de que ella se negara a pagar una cuota para que la dejaran trabajar. Que llegan los Zetas a pedirnos rentitas, y yo, que los mando por un tubo, me dio mucho coraje, reveló la cantante. A partir de ahí, empezaron a amenazarme con secuestrar a mi hija María, agregó la protagonista del alma no tiene color. Las constantes amenazas obligaron a la actriz a huir del país. Ahí es donde yo me fui de México, obviamente la veterinaria valió gorro. Se quedó con la veterinaria, mi socio, pero yo me fui de México. María tenía nueve años, ya tiene veintiuno, dijo en aquel entonces Laura Flores. Cuando llegó con su familia a Estados Unidos, compró una casa en San Antonio, Texas. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que sentía el artista era el hecho de no encontrar trabajo fuera de Televisa, pero el tiempo le mostró que cambiar de residencia no la limitaba laboralmente. Gracias. 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 Gracias.